Menos gasto en armamento o acumulación y más inversión en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la crisis climática. Es lo más inteligente que el mundo podría ser hoy. Una vez más, adelantémonos en esto a la historia. Una presión adicional surge derivada de la sociedad del conocimiento y la digitalización. Participar en la Cuarta Revolución Industrial no es optativo. Estamos obligados a repensar el futuro del trabajo, la conceptualización del aprendizaje y la sostenibilidad de la institucionalidad de protección social basada en el empleo. Gestionar el cambio tecnológico para favorecer el trabajo decente y cerrar las brechas tecnológicas y de género será clave para adelantarnos a la historia y preservar el tejido democrático y social. Una iniciativa global de inclusión y alfabetización digital, así como de inclusión, sin más, sería lo más inteligente que podemos hacer hoy como humanidad. Por favor, el programa de inclusión mundial y el programa de inclusión internacional global es... I would also actually like to thank all of the people of Costa Rica, because the strong part of the message is that this award is for the whole country. The message is strong. When you remain together, working jointly for change, good change happens. But now, our country has a commitment, and in the past February, we launched our decarbonization plan, a clear commitment with action to fully decarbonize the Costa Rican economy by 2050, starting now. And I talk strongly about legacy, because we are here with these accomplishments because of those who were before us. And it's now our time to work hard, also because of the ones that are coming. This is also for the generation of my son, and for the young people, the ones that are raising their voices, because it's also their world. We need to work for it. So we want to offer this as, if you will, an experiment to inspire the world to do the right thing, saying it's possible. Again, thank you all, but particularly and especially, thank you to everyone back home in Costa Rica. Thank you very much. A good night.